Dorian, feliz cumpleaños número 11. ¿Cómo te sientes? ¿Joseph? ¿Qué es? ¿Tiempo de qué? ¡Squeño! Vamos a Starbucks, Dorian. ¡Vamos a Starbucks! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a Starbucks! ¡Gracias! ¡Este Melody! Una, dos, tres Ah, llegó muy lejos Qué hermoso día El día de hoy, el día de hoy amigos Estamos en nuestras sillas aquí De nieve ¿A gusto Mili? Qué hermoso día A ver mi Dorian Cumpleañero 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 Ahí se ve como que era piedra ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Ay! Se clackearon ¿Qué estás? ¿Qué estás comiendo? ¡Woohoo! ¡Estamos en el centro de la Toril! ¡Vamos llegando! ¡Ay no manches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 ¡Sré... ¡Dios! 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 ¡Avalancha! ¡Avalancha! Melody, ¿te hiciste un shelter? Sí A ver Dorian, ¿dónde vamos? ¡Avalancha! ¿Por qué? ¡Avalancha! 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 ¡Va a la próxima! ¡Avalancha! ¡Avalancha! ¿Qué te ganaste, Dorian? ¡Uh, I ganaste! ¡Avalancha! 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 ¡Nosoten! ¡Avalancha! ¡Vamos a la pizza! ¿Qué pidió el mijo? Pizza He's going to try a very different way Ok, if you're still a winner, walk away and win Nice Thank you very much Show mommy Cumpleañero, cumpleañero, cumpleañero Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Dorian Happy birthday to you ¿Cómo te sientes Dorian? Y este viaje terminó ¡Mira nomás ese cielo hermoso! ¿Qué es? ¿El cielo? ¿El cielo? Ok ¿Qué se siente tener un hijo de 11 años? ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! ¿Mi corazón quise quiere salir de la evolución? Gracias por ver el video